Música Ellos saben perfectamente que es dañino para nuestra salud. A ver, tenemos un dique bello, ¿por qué no lo explotan como turístico? ¿Por qué no hacen una fábrica de girasol, de soja, de aceite, que tenemos la soja, la huelga? ¿Por qué nos tienen que traer basureros nucleares a nuestro pueblo? A cambiarnos espejitos de colores por computadora, a dejarnos asado, a pagarnos zapatillas para todo. ¿Para qué? Para vender la vida de nuestros hijos, vale más que todo el mundo. El intendente apoya, es más, paga a los demás para que nos manden a reprimir. El intendente Héctor Romero Paz Posa. Fue en un colectivo con un concejal enviado por él para que nos vayan a reprimir. Y nosotros siempre estuvimos en forma pacífica. Nunca hemos hecho nada indebido. Más que reclamar lo que por derecho nos corresponde. Pero es un desastre. Desde que se autorizó de la parte de la nación a la provincia, a la provincia, al municipio, es un desastre. Porque si fuese tan progresiva la fábrica, ¿por qué no la habilitan en Canadá? ¿Por qué no la habilitan? Vienen a los países pobres y de los países pobres a los lugares más pobres para evitar justamente que la gente exija una serie de bondad dentro de una fábrica. La fábrica de explosivos, porque fue de explosivos desde el principio. Yo les digo que nosotros hicimos la primera reunión en Salta, en nuestra sede social. Fue el ministro de Industria, el ministro de Hídrico y la secretaria de Recursos de Medio Ambiente. Y ellos dijeron que era nada más para ser fertilizantes, entre comillas. Ahora reconocen que verdaderamente son explosivos. Nosotros tenemos la copia de todo el estudio que hizo Austin y que presentó al gobierno de la provincia. Totalmente dibujado. Ellos presentan únicamente lo superficial y ocultan los daños que podría provocar esa empresa. Entonces acá el movimiento, lamento que haya tan poca gente. Esto tendría que estar todo salta porque estamos defendiendo la naturaleza y como decía bien la señora, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si nosotros no defendemos esto, va a ser en el futuro un desierto. Va a empezar por toda la parte del galpón y bueno, después va a contaminar todo salta porque los ríos son como venas de nuestro planeta. Esta gente está muy aferrada a querernos destruir lo poco que tenemos. Y digo que es poco porque hace 30 años la democracia es que esperamos que traigan fuentes de trabajo y jamás la han traído. Vienen dando manotones de ahogado hace 30 años. Y le ha caído esto como un salvavidas, pero un salvavidas de explosivos. Nosotros no vamos a permitir que se instalen a venir a matar nuestras generaciones actuales, las que vienen, y menos aún de hacer daño a un ecosistema que nos da de comer en épocas difíciles. Como ya ha sido un gobierno que tuvimos que comer soja, pescado y todo lo que nos pudo dar el monte. Y a la gente del Tunal y a la gente de Galpón les quiero decir que ese trabajo simplemente va a ser hasta que terminen de hacer las construcciones porque ellos no tienen la capacitación suficiente ni los conocimientos para estar dentro de una empresa porque la mayoría de ellos no han terminado ni siquiera la escuela primaria. La indiferencia viene por el sistema económico. A la nación y al pueblo no le dejan ganarse como lo hacen las lumbreras, como lo hacen un montón de fábricas. Acá hay otras cosas. Acá hay otros intereses. Porque acá hablan de 800 empleos. Mentira. Esa fábrica se mueve con técnicos que los traen de afuera y 3, 4 para que le hagan la limpieza y le darán dos manos. Y después se contamina. Nadie hace nada. En Salta nadie hace nada. Siguen los chicos banderas. No sé si ustedes sabrán lo que es un chico bandera. Son los que demarcan la zona donde se va a alargar una serie de químicos para las plantas. Y ellos están con una bandera marcando el territorio. Y les cae todo eso, esos toses. Y terminan todos deformes, se mueren jóvenes. Y nadie hace nada por acá. No existe. No existe la defensa de los derechos humanos para la gente que realmente lo necesita.